Autovil presenta Sistema de detección de ángulo muerto El Hyundai i30 avisa a papá si hay algún coche en ángulo muerto ¿Y eso qué es? ¿Un coche zombie? Tú sí que eres zombie Es que hay veces que si tienes un coche detrás, el conductor no lo puede ver Ah, y lo quiere ver porque es un coche zombie, claro Lo quiere ver para que no haya un accidente, se encienden luces en el retrovisor Y si tú intentas girar, el i30 te avisa con un sonido Ah, pues eso está bien, así no te chocas Pues claro Y también le podrían poner detector de zombies